Gracias por venir, seguro que viene más gente después que les dije que era a las 10. Vamos a empezar con una canción que se llama El rey de la carretera que va de Sol. El rey de la carretera que va de Sol El rey de la carretera que va de Sol